El doctor Alejandro Fargozzi, como siempre, tiene la gentileza de atendernos. Tengo una locura con esta gente, y con lo que han dicho desde hace días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo están? Bien, discúlpeme la demencia, pero no lo soporto más, doctor. No lo soporto más, la verdad que a estos tipos no lo soporto más. No, está muy bien, yo coincido con lo que ha dicho. Y nuestro gran drama, no solamente el económico, sino uno que está íntimamente vinculado con eso, que es un Poder Judicial que no se atreve a nada, salvo a condenarnos a pagar impuestos, mientras ellos no lo pagan. Claro, porque ahora estos detenidos, no sé cuántos son, bueno, algunos días si uno los sigue, seguramente están todos liberados, porque además los partidos, estos partidos que, repito, ni los fiscales los votan, porque usted repase la planicia del MTS, ni los fiscales los votan. Hay comisión donde los fiscales no los votaron. Ahora, aparece... Sí. No, dice, hay una triste memoria de esto, y es que en el ataque al Congreso del 2017, no terminó ninguno preso, terminaron removiendo policías, algunos de ellos, uno de hecho se comunicó conmigo, porque quedó inválido y hubo que... Le vacían a un ojo, sí. No, y otro también con un golpe en el cerebro, bueno. Terrible, terrible. Estas cosas pasan, yo estoy convencido, Nacho, que estas cosas pasan, porque son impunes, son absolutamente impunes, no pasa nada. Tenemos un poder judicial que realmente se ha convertido en un problema serio para la Argentina. ¿En serio? Usted lo ha dicho hace muchos años, lo dijo. Bueno, el foro laboral es prosegetista, estaban amarrachos que están haciendo, y después, estos legisladores que querían solamente interrumpir la sesión, lo único que importaba, que salieron abrazados a la calle, no me toques, soy legislador, y apaña a estos tipos. De hecho, fíjese, Nacho, que hay un tema que es medular, y es que estos tipos, los diputados son gente muy especial, ¿no? Primero se inventaron esa categoría de diputado mandato cumplido, que es igual a que si nosotros dijésemos que somos alumnos del colegio primario, carrera terminada. O sea, no existe el diputado mandato cumplido, no existe. Es una categoría totalmente ridícula, que tiene un olor desagradable a invocación de un título que no se tiene, ¿no? El de diputado, porque para mandato cumplido es exdiputado. Pero dejando al lado ese detalle, que no es menor, hay otra cosa importante, y es que los diputados tienen una sola función en su vida de diputados, y un solo poder en su vida de diputados, que es votar las leyes. Aparte de eso, no le pueden dar órdenes a nadie. Con lo cual, esa salida a la calle, diciendo no me toques, soy diputado, usted está para acá, está para acá, es realmente un abuso de poder infernal enfrente a un pobre tipo, que es en definitiva el policía, que está en la base de la pirámide administrativa del Poder Ejecutivo, y al que patopean, insisto, impunemente. Este tipo de cosas se terminan cuando hay sanciones judiciales. No las hay. Nuestro agujero negro, Nacho, es que el Poder Judicial no funciona. Y encima nos tenemos que fumar, y encima después nos tenemos que fumar, y que publican artículos en los diarios, diciendo que el Poder Judicial es maravilloso, lo que pasa es que está demasiado recargado de trabajo. No, yo no lo puedo creer, ¿sabes que no lo puedo creer? Claro, el 12% de la Corte de Autodía, pero el juez Krekla, Krekla, este que metió el Kineri por la ventana, en la plata, lo sembraron, ¿no? Ya le dio órdenes a Burrich, le dio órdenes a otro poder del Estado. Y bueno, pero, ¿sabes qué pasa, Nacho? Si nadie hace nada, porque para evitar esas cosas, está los consejos de la magistratura, en este caso el consejo de la magistratura de la Nación, está la Corte, están las cámaras, o sea, el sistema tiene sus salvaguardas. Lo que pasa es que nadie se atreve a nada. Acá solo nos atrevemos contra los pobres contribuyentes, y somos autónomos. Los pactos de la boda de la Argentina somos los autónomos, usted y yo, varios más. Claro, como los tributistas. Y fíjese una cosa, a ver, corríjame, doctor, ¿terminó la feria larga, la de verdad? ¿Terminó o sigue la feria? ¿Sigue la feria o no? Para muchos sigue la feria. Para muchos sigue la feria, están de feria. Y le explico, ¿pero por qué sigue la feria? Porque con este currete de trabajo distante, han logrado estar en una especie de limbo, en el que se trabaja o no se trabaja, según dependa de la voluntad de cada cual. Que hay personas excelentes, no hay ninguna duda. Pero yo siempre digo lo siguiente, y es que hay juzgados que trabajan mal, lo demuestran, los juzgados que trabajan bien. Hay juzgados excelentes. Claro, claro. Yo tengo trabajo en más de uno, actúo en más de uno. Hay juzgados excelentes, lo cual demuestra que el problema no es ni la concepción del juzgado, ni la cantidad de gente que trabaja en el juzgado. El problema solamente es el tipo de juez. Y para remover ese tipo de juez, existe el juicio político. Pero resulta que en veintipico de años, en veinticinco años del Consejo de la Magistratura, a duras penas, se ha removido un juez por año. Doctor, usted y yo empezamos muy bien, pero no nos consideramos el primer elbord. La pregunta acá básica es, el sustrato es, ¿qué busca esta gente? ¿Qué están buscando, doctor? ¿Qué están buscando? Es una técnica muy antigua de dominación, que llegó a su máxima expresión con el comunismo ruso. Eso lo que buscan es desestabilizar a cualquier gobierno que no sea comunista. Esto es un tema de comunismo. El fachismo ya en la región y en el mundo prácticamente no existe. Pero el comunismo sigue existiendo y de hecho en Europa saben perfectamente que todos esos movimientos de caos, como los camisas amarillas en Francia, los movimientos separatistas en España, etcétera. Son todos financiados por Putin. ¿Pero por qué por Putin? No por comunista. Porque detrás de esto hay un tema que es infinitamente más profundo. Esto es una lucha Oriente-Occidente. Por supuesto, nosotros podemos suponer que no, que eso son teorías conspirativas, que eso no existe. Minga, no existe. Es lo mismo que la avanzada musulmana, que empezó en el año 708. Coincido. O sea, hace 1.400 años y sigue. Y muchos creen que no, que esos son delirios de viejo loco. No, no son delirios de viejo loco. Porque alguien paga todo esto. Totalmente. Hay tablas que proyecta, por ejemplo, capitales de huevo. Las más importantes es París, Bruselas, etcétera, etcétera, etcétera. Capitales, perdón, Múnich, Estudar, Frankfurt. Por la acción musulmana y por la acción no musulmana, 5 o 6 a 1. Y otra cosa, lo que no le van a perdonar al presidente Milley y al jefe de gabinete, que ha estado en la sede de la CIA, que para más se despede al George Washington en la South Wolf de Río de la Plata, el principal portaviones nucleares de Estados Unidos, y este reaniñamiento que está haciendo el Poder Ejecutivo y el gobierno, eso tampoco se van a perdonar. Pero porque el que está atrás de este tema se llama señor Putin. Y antes de Putin estuvieron todos los anteriores hasta llegar a Iván el terrible. Hay que entender que Rusia es una potencia, igual que China, desde hace... Rusia de hace 500 años o 600, y China de hace 5.000. Correcto. Esto no es un tema de ser buenos o ser malos, es un tema de... Son las luchas por la dominación del mundo, por las áreas de influencia. Ya lo dijo Charles, Rusia siempre es un imperio, siempre se impera Rusia. Exactamente, pero es que esto... Yo le sugiero al que crea que... Los que decimos esto estamos locos, que lea un poco más de historia rusa. La historia de Rusia no empieza en 1917 con la Revolución Comunista. La historia de Rusia viene de la época en que se peleaban con los vikingos. A ver si nos entendemos. Sí, clarísimo. La última. Después de la media sanción en general y de todo lo que, bueno, se está conversando, ¿qué programa se está conformando, doctor Fargo? Bueno, yo contrariamente a lo que dicen, quizá no tengo cero razón, pero contrariamente a lo que dicen buena parte de todos los opinólogos de la Argentina. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? El mundo va cambiando y uno se enamora del mundo que fue en su periodo de juventud. Y esto no se aplica solamente a la música, que uno queda enganchado con la música de sus años 20, digamos, de sus 20 años. Bueno, la mayoría de los políticos y de los analistas políticos están enamorados de una forma de ser política que se murió. No existe más. Se terminó. Hasta en la manera de vestirse. Pero fíjense lo siguiente. Pregúntemelo. A ver, ¿le gusta que Milley ande de campeón de cuero? No, no me gusta que ande de campeón de cuero. Pero ¿cuál es el punto? Que el presidente Kennedy y el presidente Ilia asumieron, hasta Ilia, aparte de Frondi, se asumieron de fraco. Hoy en día nadie asume de fraco la presidencia. Ese tipo de códigos de vestimenta que de alguna manera revelan los cambios, también se expanden a las maneras de ser. Milley se comunica con la gente a través de Twitter. Punto. Se terminó. ¿Y qué va a ser? Son otros medios de comunicación. Cristina no flagelaba con las cadenas nacionales. Y Ligoyes no abría la boca. Con lo cual lo decían, el peludo se metía en la cueva. Son tiempos que van cambiando. En el caso concreto de lo que va a pasar después de esta ley, que espero se apruebe en la votación particular y en el Senado, porque falta todavía un largo recorrido, espero que la Argentina entre en un proceso de cambio en el que se nos devuelvan las libertades. Yo no sé si esto tuvo oportunidad, Nacho, y los oyentes, cada uno en su casa, de leer las normas que derogó la Secretaría de Comercio la semana pasada. Son cosas que por ahí uno no tiene nada que ver, porque si usted no es una empresa de las que están abarcadas por esas normas, ni se entera. Pero en la Argentina hemos llegado al extremo de que prácticamente todo está regulado y hay que dar una información y una declaración jurada. La cantidad de nazi-comunismo que nos hemos metido, esa imagen, digamos así, militar del derecho que también describió el gobierno, tiene que terminar. Tiene razón Sturzenegger, que no es abogado. Nosotros nos hemos acostumbrado a un régimen en el que no tenemos ni una maldita libertad. La única libertad que tenemos es para pagar el impuesto antes de que venza. Y eso está mal. Está mal. Claro, claro. Y él lo dijo en el discurso. Vamos a prohibir exportar. Va a ser fácil exportar. Que es lo que hiciste en Argentina, claro. Pero fíjese esa locura. ¿Cómo es esto de que pensemos en la exportación y la importación? Un tema que es menor. Admito que es menor. Pero no me importa que sea menor, porque es gestual. Si yo gané plata trabajando, pagué impuestos, o sea, que me exprimieron hasta matarme. Y si vivo en la Ciudad de Buenos Aires, más, porque tenemos la presión fiscal más alta de la Argentina. Y después viajo. ¿Por qué no puedo gastar afuera lo que se me da la gana y traerlo? No, hay que pagar impuestos en la aduana. ¿Por qué hay que pagar impuestos en la aduana? ¿Qué te pasa? ¿Qué va a cambiar la economía nacional porque me traje un iPhone? ¿Qué estamos todos locos? Claro, eso se suprimió. Pero es que hemos naturalizado disparate, Nacho. Bueno, la retención está naturalizada, ¿no? Es increíble. Ningún país al contrario. Los países hacen dumping con los productos. Nosotros, claro. Ahí tiene un ejemplo perfecto de otra cosa que no se termina de cambiar en la Argentina, que sería bueno que el gobierno lo haga. Es gobierno. Y es, ¿por qué no usamos las palabras correctas? Porque si yo voy a comer un pollo, no le llamo cerdo. Le llamo pollo. ¿Correcto? Y la retención, y lo dijo la corte, no lo digo yo, y lo dijo la corte, la retención es un impuesto. Es un impuesto a las exportaciones. ¿Qué retención y qué ocho cuartos? Porque la palabra retención suena a te lo quito durante un rato y después te lo devuelvo. No, no. Te lo retengo. Correcto. Entonces, la retención es un impuesto. Otra. ¿Por qué motivo en las facturas, pregunto, por qué motivo en las facturas de todos nuestros consumos no se discrimina el IVA? Yo quiero saber cuánto pago de impuestos en las facturas. Que la gente se avive de que no existe lo gratis. No hay nada gratis bajo el sol. Nada gratis bajo el sol. Correcto. Pero no, seguimos en esa mentira nacional que nos trajo a donde estamos hoy. Queda un largo camino. Usted dijo, falta de diputados en particular, Senado, hay mucha conexión con los... Pero claro, no le bancan que el Fondo en pleno debate dio descongelados 4.617 dólares que saludaron el programa y que hay muchas elechanzas. Por supuesto, la izquierda, el kinerismo son las elechanzas. Algunos sectores retrógrados que están ligados a la parte contratista, a la parte judicial, etcétera, etcétera. Claro, que se hayan alineado con Estados Unidos, que se han ido a la sede del Anglia, que venga un portaaviones. Es decir, todo lo que está pasando no se lo bancan y están apurados. Están muy apurados porque si se hace enero bajaría un poquito la inflación. Entonces, claro, están apurados, no tienen mucho tiempo. Claro, es imprescindible frenar todo esto para que la gente se harte de hacer esfuerzo. Es normal, es como cuando uno, bueno, ustedes tienen la dicha de tener metabolismo rápido, pero los que como yo tenemos metabolismo lento, uno se termina hartando a su régimen. Correcto, entonces la gente un día se va a hartar. Por eso están tratando de ganar tiempo y no solamente el kirchnerismo y la izquierda, sino incluso diputados que entraron por juntos por el cambio que me ponen de un terrible mal humor porque la culpa no del chancho sino del que era comer y la culpa de que esos diputados estén ahí es de los estrategas de juntos por el cambio que metieron gente que no tendría que estar y dejaron gente afuera que sí tendría que estar. Diga que es un gran neurocirujano uno de ellos, un gran armador de equipo, diga que es un gran neurocientista un voto, por ejemplo, ¿no? Pero si no, mamá mía. Sí, no sé, si es neurocirujano que haga neurocirugía, ¿qué quiere que le diga? Claro, lo que digo es que no ven dónde está el enemigo, si ellos saben dónde está el enemigo, está clarito dónde está el enemigo, está sentado al lado tuyo. Si la gente supiera cómo se cocina, lo dijo, perdón, que le arrundeo esto, un señor que se llamaba Bismarck, alemán, uno de los padres de la Alemania potencia del siglo XIX, le dijo una vez una frase que de alguna manera explica esto, si la gente supiese cómo se hacen las salchichas y cómo se hacen las leyes, no comería salchichas ni obedecería las leyes. Es genial, Otto von Bima, claro, un genio, un genio, por eso se lo honró tanto en Alemania. Doctor, buen fin de semana, gracias por su gentileza, su claridad, y la verdad que yo creo que nuestro compromiso, el mío al menos, yo también, por supuesto, confirmado, es decir las cosas con nombre y apellido, porque yo hago esto por eso, porque si no, no tiene sentido, porque acá todos lo disfrazan de, como dijo una vez, Lloma, ¿no? Tanto Gregré para decir Gregorio, ¿no? Exactamente, sí, vamos a los bifes, doctor, buen fin de semana, mando un abrazo, ¿eh? Igualmente, Nato. Gracias, doctor Alejandro Fargozi, un lujo, realmente, un lujo, un lujo, además, como digo siempre, él es un gran abogado, pero en una eminencia, y su padre fue un capo, un profesor querido, admirado, una generación de gente del derecho, con un compromiso por la ley, por la justicia, y republicano, y el doctor Fargozi puede estar tranquilo, no te entiendes a nosotros, haciéndose la mala sangre que se hace publicando notas, además que es una eminencia, y sin embargo tiene este compromiso, ¿no? No, 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 es increíble, las cosas que están, pero claro, claro, las elecciones son muy grandes, son muy grandes, ¿no? Son muy grandes.